Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, me van a ver, pero aquí en el canal de Chey van a decir ¿Qué chucha estás haciendo acá, Chey? Bueno, resulta que alguien me, bueno, en realidad más de una persona me pidió por favor que hiciera esta weá que le comentara y que diera mi opinión al respecto sobre un video que hizo Chey de... que me parece absurdo la arda el video que hizo, ya sabemos que este tipo se agarra de la fama del resto. Probablemente van a decir, pero tú estás haciendo un video de él, así que te agarra la fama de él. ¿Qué fama tiene él? Disculpen, 47.000 seguidores, tampoco es la gran cosa. Ni 500.000 tampoco. Cuando me agarre un huevón que supuestamente tenga 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, hasta 5.000.000, 10.000.000, ahí les creo. Pueden decirme lo que ustedes chucha quieran, pero antes no. Este tipo me he dado cuenta que ya la verdad, la verdad, la verdad no sabe qué hacer. Porque ya llegar a la etapa de mentira y llegar a usar el logo de Babadum, que está ahí, que ya todo el mundo sabe quién es Babadum. Ahí está Babadum. Ahora, esto lo viene haciendo hace mucho tiempo. Lo del Babadum, no es que sea nuevo. Tiene varios videos que dicen Babadum. Esa serie que tiene exponiendo entrenadores de Babadum, o sea, que le va muy bien. O sea, si comparamos 5.000 visitas con 35.000 visitas y 13.000 visitas, bueno, creo que realmente le va muy bien. Ahora, lo curioso de este video es que en este video ya Chevy pasa, no es bueno, aparte de pagarle a la gente, obviamente, para que participe en su jueguito. Que ya de por sí es una mierda porque, veámoslo de cierta forma, tienes que recurrir a pagarle a la gente para que salga en tus videos. O sea, creo que realmente es una puta mierda tener que pagarle a alguien para que él salga en tu vida. O sea, no le puedes pedir hoy, podemos hacer esto. Pero, no sé, ni siquiera es que lo pida, le ofrece dinero porque sabe que le van a decir que no. Pero, más allá de eso, que Ria es una mierda, no voy a ver todo el video porque me da una lata de mierda. Pero ya, o sea, vi esta parte que está acá que me parece que, vamos a analizarla y vamos a ver qué tan verdadero puede ser esta hueá que está acá, ¿ok? Chevy ya se pasa a ser como Babadum en el sentido de exagerar las cosas y supuestamente hacer creer que esto es verdad, ¿ok? Así que veamos un poquito de esto. Y bueno, lee la hueá como si fuera un imbécil. Advertencia. O sea, ya eso deja mucho que decir y sin contar de que yo no le quiero nada de lo que pasa ahora, ¿ok? O sea, mete violencia en sus videos porque tiene que llamar la atención de alguna forma. Siendo que, supuestamente, el cometido de este video debería ser, onda, pasar un buen rato, hacer una pelea y se acabó. Nada más. Pero ya ofrecer dinero y, bueno, y obviamente, obviamente, que pagarle a alguien para que sucedan más cosas que aparte de que, obviamente, exponer entrenadores. Es un poco patético, ¿no? O sea, me parece patético. Lo típico de siempre. Y aquí la flaca ya empieza a decirle que no va a jugar y la hueá de la hueá. O sea, es una estupidez la exageración que puede llegar a este video porque, no, o sea, yo creo que ninguna mujer va a decirte, oye, va a llegar a este punto de exageración, ¿ok? De hecho, veo los videos de Chevy y de Kevron. O sea, Chevy se la pasa mamando a Kevron, a Draco y a todo el resto de tipos. Porque, fíjense acá los nombres, o sea, es muy, es muy LOL que de tantos, o sea, de tantos youtubers, justo, justo, ve esos, no sé, buen. No me calza nada de lo que veo. Y sobre todo la acción que va a suceder ahora, o sea, no tiene sentido alguno por una batalla a Pokémon. No me jodas, buen. ¿En qué mundo estamos, buen? Por favor. ¿Qué es la que estés jugando Pokémon? ¿Ah, porque no me gusta que estés jugando Pokémon? No, es que no me gusta que estés jugando. Es que no me gusta que estés jugando. ¿Quién es la que estés jugando? Ya, veamos esto, porque aquí es importante. Supuestamente le pega a Chevy, ya, miren esa mano, ¿ok? O sea, es así, o sea, así, que te hagan así, no te va a romper la cara, güey. Ni te va a hacer sacar sangre. Es una mujer, güey, no tiene la fuerza de la que tiene un hombre. No sé, le hizo esto. O sea, córrete. ¿No? Y lo puedo mover de nuevo si quieren, pero es muy lógico lo que hace. O sea, miren la mano donde llega, o sea, es como que... No tiene mucha lógica. Miren, miren la mano. Ahí va, ahí va. Y lo corre, ¿ven? Lo corre. Y ahí se van. Se van. Y ahora aparece Chevy supuestamente herido por el ataque Ojuket que le pegaron, ¿no? A ver, Chevy, disculpa que te lo digan a este video, pero que tienes nariz sensible, no te han tocado nunca la cara. O sea, no entiendo, güey, o sea, nunca parece que... Parece que nunca te han pegado, porque si alguien te hace así y te rompe la nariz, o sea, cuando te peguen un cornetazo en la cara, ¿qué va a pasar, güey? Te la van a destruir así a nivel dios, o sea, como cuando Goku, no sé, güey, derrotó a... A Freezer, güey. No tengo idea, loco. En serio, es un poco ilógico ver lo que estoy viendo, no me parece lógico por ningún lado, me parece absurdo, sinceramente. Y me parece que ya el nivel de Chevy ha caído a nivel dios. Solo por visitas pagar para esto es realmente estúpido, realmente estúpido. No tiene mucho sentido lo que está sucediendo, o sea... Puda, no sé qué decir, la verdad, se lo juro. Yo no le creo nada, primero. Segundo, es una estupidez. Tercero, ya está pagando más plata por hacer este tipo de videos para que él, obviamente, tenga más visitas, claramente. Y también, por otro lado, le paga a entrenadores para que jueguen con él. Ya es absurdo, ya es tonto, ya es ilógico, siendo que, como le digo, que habrá mucha gente que hubiera querido jugar gratis. Es muy tonto, a menos que no lo quieran en su país, y claro, nadie quiera pelear contra él, no sé. Es algo... Lo dejo ahí, la verdad, dejo ahí el tema y dejo ya la descripción de cada uno que verga es lo que quiere ver. O que no. Pero me parece absurdo lo que estoy viendo, y es todo lo que puedo decir. Así que nada, hijos, solo por visitas, este tipo busca a esta wea, y es estúpido. Ahora, les vuelvo a decir, si me quieren decir que yo me agarro de Chevy para ser un famoso, por favor, váyanse a otro lado y busquen otro canal, porque este tipo no es famoso. Este tipo... es una burla, weón. Para Pokémon 2. Sinceramente, es una burla. Así que nada, igual que el resto de weones que están amarrados de la tula, ¿ok? Que es...